Empezando en Marte, ciertos oficiales de inmigración tendrán poder sobre decidir en casos de asilo y así ciertos inmigrantes se tendrán la oportunidad de evitar tener que presentar su caso ante un juez o en corte de inmigración. El cambio es temporal. Hay aproximadamente 1.700.000 casos pendientes que colapsan las cortes de inmigración. A medida que implementemos esta regla transformadora a través de un enfoque gradual, reduciremos los tiempos de procesamiento y la acumulación de años en la corte de inmigración, declaró el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, en un comunicado. Donde ordinariamente un caso de asilo en la corte de inmigración se puede tardar de tres hasta cinco años, el servicio de inmigración tiene la intención de decidir eso en mucho menos tiempo. Pero la representación legal será un desafío para los solicitantes. Pero ahora queda muy corto plazo para que los inmigrantes colecten todas las pruebas necesarias que aún se tienen que presentar ante los funcionarios. Bajo esta nueva política solo se les dará 14 días para colectar todas las pruebas necesarias. Este nuevo cambio definitivamente no va a afectar a todo el mundo. No va a afectar a personas que no son puestos originalmente en ese proceso de deportación aliderada. Tampoco aplica a menores que vienen no acompañados o que vienen solos a los Estados Unidos. Ni tampoco afectará a las personas que ya tienen sus casos en la corte de inmigración. El nuevo proceso comienza en Texas y se implementará gradualmente en toda la frontera. Según la regulación del gobierno, si el agente de inmigración le deniega su asilo, usted aún tendría una segunda oportunidad frente a la corte de inmigración. Hay una, existe una ley, una nueva ley acerca de la inmigración. Por ejemplo, las personas que vienen llegando a los Estados Unidos que no tienen sus documentos podrán solicitar un asilo y tienen que solicitar ese asilo en dos semanas. Tienen que reunir todas las pruebas cuando vienen por asilo político para que un juez de inmigración les dé la... Si califican, un juez de inmigración les va a dar la residencia y les va a dar la oportunidad de vivir en los Estados Unidos. Eso es todo por hoy. Saludos desde aquí, desde Nueva York. Canal 45, David Hernández, Video Blog. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones. Saludos desde aquí, desde Manhattan, Nueva York. Dios te bendiga. Dios te guarde. Bendiciones. Amén. Bendiciones.